Desde hace meses se ha dicho que la relación entre Mayela Laguna y la familia Guzmán Pinal pues es muy tensa entre roces con Alejandra Guzmán y presunta violencia doméstica por parte de su pareja Luis Enrique. Aquí un recuento de los hechos. Hace dos años de primera mano fue el programa elegido por Enrique Guzmán y Mayela Laguna para presentar a su pequeño hijo Apolo. Ahí ella negó haberse enfrentado alguna vez a golpes con su cuñada y comadre Alejandra Guzmán. Entre hermanos también te peleas y más en la adolescencia, ¿no? Se vale. Se vale, sí. Oye, pero Mayela y Alejandra no. No, no, no. O sea, hemos discutido como hermanas que somos porque nos conocemos también hace como 10 años y hemos sido muy amigas y sí tuvimos esa discusión que se dijo pero nunca nos peleamos a golpes. Se veían como una familia famosa y feliz y aunque no ha buscado figurar, la vida ha puesto a Mayela en el mapa de la controversia. Esta no ha sido la única vez que ha negado violencia al interior de la llamada dinastía Guzmán Pinal. En este año, unos audios con su voz revelaron lo que ella pensaba realmente de su pareja y su familia política. De plano me dice así de, hablas cuando te lo pido y punto, ¿no? No, 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 cuando tú quieras. La pizzería es algo que es mi quinta pizzería, es algo que es mi sueño, es algo que yo vendí todas mis cosas para ponerla, pero es su local y entonces para él es su local y es su pizzería. No me pago un sueldo, no me da un quinto, no me da nada y todo el día estoy chingada. También voy a salir yo en los medios a hablar que sí, que la familia Guzmán son unos chingadas y unos chingados. Esta publicación de la revista TV Notas detonó una separación entre Mayela y Luis Enrique. En el momento que se filtraron mis audios, donde yo sí salía a dar la cara y a decir que sí eran verdad, ¿no? Y este, porque él dice que no, que es editado y que no es cierto, que no sé qué. Entonces, este, en el momento que salieron los audios yo decidí irme de casa de mi marido y por un rato, porque la tensión estaba muy fuerte, es obvio, y me fui a allá arriba por los dinamos, ¿no?, con mi hijo y él se enojó y pues la nanita que yo tenía la contrató de administradora. Aquí no ha trabajado ninguna mujer más que yo. No estamos ni siquiera separados, o sea, simplemente es un espacio para los dos pensar las cosas y, o sea, para no, para no estarnos reclamando, ¿no?, porque sí fue fuerte los audios, entonces para que se tranquilicen y ya después volver a mi casa como todo, como siempre. Tiempo después, la revista TV Notas aseguró que Luis Enrique había golpeado a Mayela de inmediato. Ambos a través de un comunicado lo negaron categóricamente. Son completamente falsos los hechos de violencia física, verbal, psicoemocional, económica o de cualquier otro tipo en nuestra familia. El segundo dice es falso que existan amenazas de ocasionar cualquier daño entre miembros de nuestra familia. Pero esa misma tarde Mayela borró de sus redes dicho comunicado y encontramos una fotografía donde en efecto se ve un moretón en el pómulo y cuya ropa coincide con las fotografías publicadas por la revista. Por si fuera poco, otro audio lo confirmó todo. Me pegó, güey. Una p***. Ahora sí que p*** me salió. No, me pegó porque, pues, por los audios, güey. O sea, p*** que le di en todo su juego, porque cada una de las cosas que dije fueron verdad. No, me dejó la pistería por completo y ya con eso me conformo, güey. Y sí, sí le voy a pedir cada vez más y hasta coche. Yo no me siento mal, la neta, güey. Si ya me odio a Alejandro y me odian todos, me vale, m***. Es la verdad. Es un abusador. Y me vi corta en los audios. Ahorita ya me extraño, c***. No quiero que me regrese. O sea, ya sé que me venía a vivir para acá también, o sea, ¿sabes? Bueno, obviamente no. Hoy salieron otros audios míos donde estoy enojada y salgo hablando mal. No mal, sino salgo contando lo que pasó entre Luis Enrique y yo. A una muy amiga que pensaba que era mi amiga y me traicionó. Yo no conocía esa palabra de traición hasta ahora. Mayela Laguna, ¿negando o en negación? Ante toda esta situación de primera mano recibimos en el foro a Mayela Laguna y a su representante legal, la licenciada Mariana Gutiérrez. Buenas tardes, bienvenidas. Buenas tardes. Mayela, ¿por qué estás aquí? Gracias por estar aquí, pero ¿por qué estás aquí? Porque en primera tú me ofreciste el espacio. Así es. Para poder venir y hablar y decir lo que yo opino, mi verdad, pues la verdad. Y por qué hace una semana y media que no puedo hablar con mi hijo, no lo puedo ver, él no me ha escuchado. ¿Qué edad tiene a por uno? Va a cumplir tres años ahorita en agosto. ¿Por qué no lo puedes ver hace una semana y media? Porque lo iba yo a llevar al dentista y de repente me dijo Luis Enrique que no, que lo iba a llevar él con Alejandra y ya, desde ahí no lo he podido ver. El día de ayer Alejandra Guzmán declaró en un programa de televisión que es mi hijo. Dice, bueno, es mi sobrino, pero es como si fuera mi hijo. Entonces, no es su hijo, es tu hijo. Dijo mi hijo y después dijo, bueno, no, no, mi hijo no. Es tu hijo. Es mi hijo. Y no te dejan verlo. Es mi hijo y yo estoy con él desde el primer día que nació. Ha dormido conmigo. Yo, de hecho, le dije a Luis Enrique que él se podía ir a dormir a otro cuarto cuando nació para que alguno de los dos descansara. Él ha estado conmigo siempre y yo sé que él me extraña, que él me necesita y por eso estoy aquí. ¿Es la segunda o la primera? ¿O cuántas veces ha pasado que no puedes ver a tu hijo por periodo de días o semanas? Ah, es cuando él quiere. O sea, realmente, cuando él quiere me lo deja ver. Cuando no, no. Y ahorita realmente ya no me lo deja ver. Pero eso por ley no se puede. Yo que soy mamá, ahorita siento tu indignación, tu frustración. Eso por ley no se puede hacer, ¿cierto? Estar una semana y cachos y ni siquiera oír la voz de tu hijo. O sea, y yo creo que él, porque es de una familia poderosa, piensa que no va a pasar nada. Pero pues hay leyes, como bien lo dices. Que los protegen a las mujeres. Mayela, seguramente él está viendo esta entrevista. Seguramente. Sí, sí, la está viendo. ¿Qué tienes que decirle para que te deje ver a tu hijo? Que ni siquiera es un favor, es un derecho. Eso, que mi hijo tiene derechos, mi hijo tiene obligaciones. Bueno, yo tengo obligaciones también de estar con él. Mi hijo tiene derechos de estar con su mamá. Mi hijo no ve... Si ella no me quiere, no me soporta, igual que toda la familia o lo que sea, él sí me quiere, él me ama. Y yo he luchado incansablemente por estar bien con él, por darle lo mejor de mí. Y estoy muy... He tratado de controlarme mucho. No, 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 no toques el micro, por favor. Ah, perdón. He tratado de controlarme mucho en todos los sentidos. Y de estar tranquila y de tener paciencia, pero ya llegar mi límite. Mayela, pero vamos por partes. ¿Hace cuánto están juntos Luis Enrique, Guzmán, Pinal y tú? Pues, desde el 2011. Estamos hablando de hace 11 años. Ajá. Que han sido pareja, novios. Sí, no habíamos vivido juntos hasta que yo salí embarazada. Ajá. Y fue justo, mis papás murieron y a ese mismo día me enteré que estaba embarazada. Ajá. Entonces me fui a vivir a su casa y desde ahí ya, todo. Mayela... ¿Y si hubo una relación normal como la de cualquier pareja? ¿O había violencia desde un principio? No, nunca, nunca había habido violencia. ¿Cuándo empezó? Pues, pues, pues yo también me empecé a volver más histérica y él también y pues, pues así, como todas las parejas que se pelean. ¿Por qué te volviste más histérica tú? Pues porque hay cosas que no, que no estoy de acuerdo con él. ¿Cómo qué? Como él tiene cosas que no está de acuerdo conmigo. Cosas. Mayela, históricamente, y lo planteamos aquí al inicio de estas, de este espacio contigo, has negado y negado violencia. Y después, los mismos hechos, incluso tu voz ha admitido violencia en tu contra. En un audio tú dijiste, me golpeo. En unas fotografías se ve que estabas golpeada. Es momento de decir la verdad, ¿no? Estabas golpeada. Sí, pero yo creo que esto ya corresponde con la vía legal. O sea, sí, te ha pegado. Sí, o sea, son enfrentamientos que hemos tenido los dos. Él dice que yo estoy histérica y que por eso se defiende, pero han sido por cosas personales y hemos tenido problemas, sí, como creo que muchas parejas. Oye, pero es tú contra el mundo, porque también estás contra Alejandra y también estás contra tu suegro, Enrique Guzmán, que no debe ser sencillo ser muera de Enrique. De mi suegro, Enrique Guzmán, no tengo nada que decir. ¿Para bien y para mal? Ni para bien ni para mal. Ahora, Mayela, estás diciendo, hemos tenido problemas como los tienen todas las parejas. Sí, las parejas llegan a tener discusiones, desacuerdos, pero ya pasar el ámbito en donde es una discusión a una cuestión física ya no es normal, Mayela. Ya son banderas rojas. Por eso es que no estamos juntos. Por lo mismo, porque ya varias veces mi hijo nos vio pelear y entonces nos vio discutir y me vio gritar y a él lo vio ponerse también mal. Entonces, precisamente por eso es que no estamos juntos. ¿Pero qué pasó para que te quiten a tu hijo? Nada. Yo tengo la conciencia completamente limpia. Pero tuvo que haber habido un día en el que... ¿Cómo se lo llevó? Él dice que es porque... Yo no tengo comunicación con él por pegar el teléfono porque él dice que yo soy un histerico y que nada más lo estoy fregando todo el día, pero pues nada más lo frego por mi hijo. En esas imágenes es de cuando mi familia, su familia, todo... Esa es la imagen que estás viendo allá atrás. Pero bueno, este... ¿Perdón la pregunta? ¿Por qué se lo llevó? Ah, habíamos quedado que yo lo iba a llevar al dentista por mi casa y de repente él me dijo, no, lo voy a llevar yo. Y yo, no, no, se lo llevó a fuerza. Yo le dije, yo, no, me lo voy a quedar un día más. O sea, lo secuestro. Me dijo, me lo voy a quedar, yo le dije, me lo voy a quedar un día más y me dijo, ni se te ocurra porque te vas a meter en problemas. Todo eso, todo... Quiero que sepan que todo lo que yo estoy diciendo aquí y que estoy aquí enfrente de todos ustedes es porque es verdad, ¿no? Es porque es... Yo tengo pruebas y tengo todo lo necesario para poder decir lo que estoy diciendo. Pero, o sea, es completamente verdad. Abogada Mariana, ¿es legal esto que sucede? Tengo entendido que la patria potestad de entrada le corresponde a la mujer, a la madre. Es correcto. ¿Es dentro de la ley que un hombre decida sustraer a su hijo del hogar y no entregarlo? No, 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 bueno, claro que no, absolutamente no está dentro de la parte legal. Desafortunadamente se han tomado muy malas aquí decisiones, pero lo que sí es una realidad es que hay una violencia física contra la señora, hay una violencia de género, hay una violencia emocional contra la señora y está repercutiendo también contra el menor, ¿no? Porque hemos ido con sus hermanos a tocar al domicilio para que puedan acudir a recoger al menor y poderlo ver y la tienen horas, literal, afuera. No le abren, el menor está llorando, gritando, queriendo ver a su madre. Hemos ido con notario público para poder probar los hechos. Se oye mucho ruido, mucho escándalo, muchas ocasiones le entregan o varias ocasiones al niño sin bañar, sucio, sin comer. Está en una situación que aquí el interés jurídico tutelado, el más importante es el bienestar del menor. Y el bienestar del menor debe de estar conforme lo marca la ley, ¿no? Debe de tener una tranquilidad emocional, debe de tener una situación que esté estable para él. Y el menor está en un tema entre que a veces sí, a veces no. Hay una incertidumbre total. Completamente. Hay una incertidumbre emocional y jurídica, ¿no? O sea, yo le agradezco de verdad muchísimo a Alejandra, como quiera mi hijo, como lo adora y como está con él y todo lo que hace por él. Pero sí, yo... Tiene una mamá. Claro. Tiene una mamá que lo único que hace es... La cual no la dejan ver a su hijo. Y no, y también con el pretexto de que yo me quedé con el negocio, que no me lo he quedado porque no tengo papeles de nada. Simplemente me lo dio para no darme dinero de nada. Por palabra. Por palabra. Pero respecto a este negocio, tú pusiste tus ahorros, no tienes, como tú dices, escritura ni mucho menos. Y si tú no lo trabajas, no ganas. Sí, bueno, es mi único recurso para pagar mi renta, para pagar transporte, porque tampoco tengo transporte, para poder estar con mi hijo los días que estoy con él. El día que estoy con él, porque ni siquiera puedo estar más de un día y medio, porque me lo quita. Dice la abogada, dice la abogada, el bien superior del menor. Por eso estoy aquí. A mí me dijo Frida Sofía en entrevista en Miami que ella desde que tiene cinco años recuerda que Alejandra Guzmán fumaba marihuana y le aventaba el humo de la marihuana a la niña en la cara. Eso pasa con Paolo, hago una pausa comercial. Con Polo. Regresamos. Con Polo, perdón. Con Polo. Con Polo, regresamos con esta historia. Está Mayela Laguna y está su abogada, Mariana Gutiérrez, en vivo. Vení. Seguimos aquí en De Primera Mano y retomemos la entrevista con Mayela Laguna y su representante legal, Mariana Gutiérrez. Mayela, acabas de recibir... Pregunta en el aire. Ajá. Y acabas de recibir un mensaje. Sí, hace rato. ¿De quién? De por fin Luis Enrique se comunicó conmigo diciendo que por qué estaba yo aquí. Y le dije que por qué me había quitado el derecho de ver a mi hijo y de hablar con mi hijo. ¿Y qué te respondió? Nada, no sé. Ya entramos aquí al programa. Dejé una pregunta en el aire. Sobre... Fría Sofía refirió que desde los cinco años recuerda que fumaba marihuana y la aventaba el humo y la marihuana en la cara. ¿A Polo le ha sucedido lo mismo? No, no tengo idea. Estoy segura que no, porque si no... No estaría aquí, estaría yo en otro lugar más. O sea, no, yo sé que no. Alejandra y Luis Enrique lo cuidan bien, de alguna manera. Luis Enrique es buen papá, pero ya se lo creyó demasiado. O sea, piensan que... No sé, no sé qué puede pensar Luis Enrique, pero lo único que puedo decir bueno es que es buen papá de Apolo y ya. Bueno, yo considero que una persona que se pueda decir buen papá no le quita el hijo a la madre, ¿no? Ah, bueno, sí. Y no le permite no verlo. Entonces, esa parte, pues, respeto la opinión de aquí de Mayeli, que es mi cliente y que gracias a sus hermanos nos conocimos y tenemos una buena relación porque he asesorado a sus hermanos en otros temas, pero definitivamente el menor debe de estar con su madre hasta que un juez no dicte lo contrario, ¿no? Ya debe tener la guardia y custodia del menor hijo, ¿no? ¿Qué pasa si Luis Enrique no le entrega al menor? ¿Hay alguna multa? No, 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 claro que hay consecuencias legales y claro que es como una privación ilegal de la libertad. Ok. Mayela, te voy a preguntar directo. ¿Tú tienes miedo? Sí. ¿De qué? Pues, o sea, sí tengo a mi familia, tengo a mis hermanos, pero tengo miedo de cómo puedan reaccionar al estar yo aquí contando esto. Abogada, voy a hacer la pregunta ahora con usted. Seguramente su clienta le ha dicho cosas que no se atreve a decir aquí al aire, pero que van a manejarse en una carpeta de investigación. Es correcto. ¿Nos puede decir si va a haber una denuncia y si esta denuncia va a implicar violencia o amenazas en contra de Mayela Laguna? Bueno, hay varias situaciones que se están viendo tanto en la parte penal como en la parte civil y familiar, pero bueno, sí, sí ha sido amedrentada, ha sido amenazada, claro, y con obviamente está sola, obviamente con el temor de perder a su hijo y con el temor de la familia que ella considera, que yo no tengo el gusto de conocer a la familia de Pinala, claro, pero ella se siente amenazada y amedrentada por todos los miembros de la familia. Ahora, Mayela, ¿cómo soporta a una mujer? Yo te veo fuerte, a televisión se ve fuerte, pero me gustaría conocer a esa Mayela por dentro. ¿Cómo soporta a una mujer? A ver, si una madre no puede estar, y tú lo sabrás, Marinés, horas sin su hijo, ¿cómo soporta a una mujer semana y media? Pues, lo estoy soportando gracias a que estoy de la mano con mi psicólogo, a que estoy de la mano con gente que me apoya, como mis hermanos. Pero no hay dolor, Mayela, por dentro. Muchísimo dolor, y por eso me atrevo a estar aquí. Y yo dije, ¿qué rabia? Además del dolor. Sí, o sea, yo no puedo entender cómo él puede permitir que mi hijo despierte todos los días con él sin hablar ni siquiera por teléfono con su mamá, porque él me bloqueó de todas sus cosas, de su celular, solo puedo hablar. Yo quería cerrar mis redes sociales, y no las puedo cerrar porque solo puedo hablar con él por messenger, y solo cuando él quiere contestarme, tengo todo, nada más ellos de estar, hey, hey, quiero ver a mi hijo, quiero ver a mi hijo, quiero ver a mi hijo. Como se dice, popularmente estás a las cañitas. Y solo me contestas, ya, no intenses, estoy aquí con Alejandro y todo está bien. Y ya, no vuelvo a contestar. Pero tú tienes un hijo. Y siendo prácticos y en términos legales, abogada, ¿cómo es? Porque solo hay una manera en que te pueden quitar a tus hijos, ¿cierto? Y esto es, si tú no estás, si no tienes... En tus cabanes. Exactamente, tus facultades mentales están al 100. De ahí en fuera, no puedes perder la custodia de tus hijos y no puedes perder este derecho a estar con ellos. Entonces, meterá la denuncia. ¿Cómo podrán multar de alguna forma a este señor que le ha privado de ver a su hijo? Bueno, es que eso lo van a tener que ver las autoridades, obviamente, competentes. Claro que, por eso es la gravedad del problema. Porque ¿cuánto tiempo puede pasar? Porque sustrajeron al menor y lo tienen sin un sustento jurídico, sin un acuerdo o una sentencia que diga un juez que determine que el menor con quién debe de estar, ¿no? Entonces, esa situación es la que nos encuentra en una situación grave porque por, como lo comentaba muy bien aquí el señor Gustavo Adolfo Infante, o por la situación de la edad del menor, él debe de estar la guardia y custodia con su madre porque es hasta cierta edad que lo maneja la ley. Y en dado caso que no fuera así, bueno, eso se lleva en juicio y entonces el juez es el que decide con quién debe de estar por el caso que está. Pero sí está la situación grave. La abogada, en su práctica profesional, ¿usted considera que Mayela puede correr peligro por parte de la familia Guzmán Pinal? Es un tema que sí le preocupa a ella, a su familia, y que nosotros jurídicamente estamos tomando ya cartas en el asunto. Sí se siente muy amedrentada, muy amenazada por todos los miembros de la familia Pinal. ¿Por quiénes? No por todos los miembros, solo por un par de miembros. No puedo decir quiénes, pero todos los demás miembros no se quieren meter. Saben que Luis Enrique está mal, pero nadie le dice nada. ¿Está mal en qué? Pues en no dejarme ver a mi hijo, en quitármelo, en todo eso, en muchas cosas. ¿Por qué nadie le dice nada a Luis Enrique? No lo entiendo, nadie. ¿Tiene problemas de adicciones? No sé. Mayela, el tema que ya es un hecho, no lo puedes ya negar, lo has dicho, de violencia en tu contra. ¿Este tema lo conocen integrantes de la familia o lo desconocen? Yo creo que Luis Enrique habla de lo que él piensa que es su verdad y él dice que yo soy una persona muy histérica y que por eso se pone así él, y para que el niño no lo vea y que por eso se pone así él. Entonces yo creo que yo no sé si ni siquiera Alejandra sepa que Luis Enrique no me ha contestado el teléfono, no me deja hablar con mi hijo, todo eso, ni siquiera sé si lo sabe ella. Yo no sé que él que cuente. ¿Y tú no tienes contacto directo con Alejandra? Digo, en una entrevista cuando Adis nos presentó el recuento, venía una declaración tuya diciendo que Alejandra y tú eran como hermanas. ¿No hay esa confianza como para hablar con ella y que ella sea intermediaria para el bienestar de Apolo ya que dice amarlo tanto? Es lo que yo traté de hacerle una carta muy larga y después no se la mandé. Fue como una catarsis mía. Pero no, yo ya la vi un día y no hay manera de platicar con ella. Ella está con su hermano. Hagamos algo. Alejandra no quiere hablar contigo, no va a leer la carta, no se la puedes entregar, pero aquí hay un foro importante que es la televisión y las redes sociales. Estamos transmitiendo en todas las plataformas, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter. Estamos en todos y en la televisión abierta, nacional e internacional. ¿Qué le dices? ¿Qué decía esa carta, Mayela? Ahora sí que a dónde veo. ¿Ahí? Ahí, a la dos. No creo que estés muy contenta, Ale, de que esté aquí sentada, pero este es mi último recurso. No puede ser que no pueda yo hablar ni por teléfono con mi hijo. Ya deja tú verlo, ni siquiera que oiga mi voz. Entonces, tú sabes perfectamente que amo a mi hijo, que él me ama, que de entre todo lo que cabe y lo que ha pasado he intentado ser la mejor mamá y tú también lo eres. Entonces, te pido que trates de hablar con Luis Enrique para que pueda ver a mi hijo. Nada más eso. Y tú sabes que yo te quiero mucho, que siempre te he defendido, siempre, y que nada más. ¿De qué la has defendido? Pues de todo, de todos los ataques que ha tenido, de cualquier cosa que digan, o sea, ya sea en el Instagram, en el tal, siempre estoy defendiéndola. He pasado por ella momentos muy difíciles, juntas de la mano, y siempre hemos tenido una buena relación. Claro. Ahora, Mayela, tú sabes que la televisión es un archivo que se queda. No sabemos, el tiempo pasa muy rápido, no sabemos qué pase en este tiempo y en esta lucha por tener justicia con Apolo. ¿Qué te gustaría que el día de mañana Apolo, cuando crezca y cuando vea algún día y ponga el nombre de su madre, qué mensaje te gustaría darle a tu hijo? Pues que estoy luchando por ti con todas, todas, todas mis fuerzas y que espero que cuando crezcas te des cuenta que tu mamá no se quedó con las manos cruzadas para estar contigo. Abogada, ¿qué denuncias se van a interponer? ¿Por la custodia, pensión alimenticia, pregunto, y o violencia de género, o cuáles serían? Estamos considerando violencia de género, estamos considerando otras más sobre el tema de la violencia también al menor por el tema emocional y obviamente el tema familiar y civil por el tema de la guardia y por el custodia del menor. Está mi cliente en un tema difícil emocionalmente porque se encuentra vulnerada por el tema de que no ha visto a su menor hijo y porque pues a veces no los encuentra, no puede hablar con ellos, sino que está en un tema vulnerable y estamos también atacando con la familia y con los profesionistas en la materia ese tema también para poder estar en el mejor estándar jurídico que nos ocupa para el menor. Entiendo que a Mayela el señor Luis Enrique Guzmán Pinal no le da dinero y el niño ha vivido con ella. Yo creo que los niños cuestan y vivir cuesta. ¿No tiene la obligación el señor Guzmán Pinal, aunque no trabaje, no se destrabaje, de la manutención a su hijo? Bueno, por ley sí es correcto, sin embargo hay un tema ahí de convenios internos que ellos manejaron y el tema aquí más que nada es el tema de poder ver al menor, pero sí, por ley sí le correspondería. Sería como parte de lo legal, ¿no? Sí, y el tema sobre todo hacia ella, también, ¿no? O sea, de que la deba de apoyar legalmente, pero es un tema que ellos hicieron que ahorita omito decirlo porque es un tema para la cuestión legal, pero en definitiva, bueno, ni siquiera el menor está en las mejores manos en el tema económico y en el tema de situación. Dijeras, bueno, el menor se encuentra bien, se encuentra estable, se encuentra bajo una armonía, un tema familiar, estable emocionalmente y con lo indispensable como lo marca la ley, estamos bien, ¿no? El tema es que el menor requiere y está desesperado por ver a su madre y no lo dejan ver y ven que su madre está fuera del domicilio donde lo va a ver, porque en eso acuerdan las llamadas o mensajes de un día anterior o de ese mismo día con el señor Luis Enrique y el niño está gritando que se alcanza a escuchar desde la ventana mamá, 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 la música a todo volumen y el señor no abre y teniéndonos cuatro, cinco horas parados afuera del domicilio, pues ya ahí estás vulnerando la estabilidad emocional y psicológica del menor, que es lo que tutela siempre la ley salvaguardar la situación del menor. Abogada, una vez presentada la denuncia, igual preocupa el hecho de cuánto tiempo lleva que se le sea notificado que pueda tener acceso al niño, que si van a hacer convivencias, con quién se queda a dormir, cómo va a ser la guardia custodia. Ese, Lalo, es un tema importante, qué bueno que lo tocas, porque sí, definitivamente nuestro sistema judicial lo sabemos que es lento y es el tema que tendremos que ver y que es lo que le preocupa también a Mayela por el tema de lo que puedan hacer los abogados de la contraparte, pero yo sí quiero manifestar algo aquí en su foro y a su público y por la tranquilidad también de Mayela y sobre todo a todas las mujeres que también nos están viendo y que viven situaciones parecidas. En este país sí hay leyes y en los juzgados de hasta arriba, por regla general, y lo puedo decir, sí existen leyes, si existe la protección a los menores y si existe la protección a la mujer. Entonces, es un tema lento, sí son procedimientos que son bastante largos y lentos, hay que tenerle paciencia. Obviamente, como todo pasa, que a veces suscitan cosas, pero al final se llega siempre a lo que es la verdad real y la verdad jurídica. Qué buena abogada porque estamos viendo un claro abuso del dinero y del poder de una familia influyente y, perdón, no sé cómo vean ustedes, señoras y señores, arrebatarle un niño de dos años a la mamá y secuestrarlo. ¿Se puede secuestrarlo? Sí, es como quien dice por manejarlo así, sustraerlo, privarlo de su vida. Sustraerlo a una mujer que la ven sola, la ven desamparada. Qué bueno que hay leyes, qué bueno que está la abogada Mariana Gutiérrez representándote. También el tema de dónde ella trabaja, que es la pizzería, que luego llegan, la molestan, la quieren amendrentar, cuestiones que pasan y dices, bueno, ¿por qué no? ¿Se pone la orden de restricción para qué? Sí, sí se pueden poner las órdenes. No, no ellos, pero sí ha habido personas, han ido personas que sí han ido a querer agraviar el momento. Yo nunca dije que fueron ellos directamente, jamás me atrevería a decir algo que no es una cuestión real y que no nos consta. Pero sí ha sido un tema bastante difícil y sí lo tengo que decir y lo digo abiertamente, Gustavo, en tu programa y a tu público, porque eso es lo que pasa cuando las mujeres en una situación así se encuentran vulnerables y no pueden tener todavía ese tema para defenderse y es lo que yo no quiero que pase, porque debemos de ser un ejemplo de fuerza y de apoyo a nuestro gremio, ¿no? Donde debemos de sentirnos protegidas y donde debemos de sentirnos fuertes hacia adelante y más lo que es un hijo que es una lucha incansable. Pero para mí lo más importante aquí independientemente de los temas entre ellos es el bienestar del menor. El menor debe de estar con su madre hasta aproximadamente por lo menos que él decida lo contrario que son los 13 años de edad. Debe de estar educado, debe de estar al cuidado, al amor de su madre y bueno, el padre lo podrá ver o algo, a menos que el juez determine otra situación por algunos medios de prueba. Pero era este claro ejemplo que yo por eso, gracias Gustavo y gracias a tu lengua que nos invitaron, es ver cómo a veces tanta violencia emocional, alguna violencia física vulnera a las personas y estamos en una situación En esa vulnerabilidad, Mariana, es a lo que quiero ir ahorita porque ya está dicho que sufrió violencia física Mayela por parte de su pareja y esto detonó que saliera de su casa, se fuera a un lugar a vivir con su niño, pero ahorita estábamos en comerciales y nos decía, me decía, tengo miedo, ¿qué va a pasar ahorita? La familia conoce dónde vive actualmente Mayela y esto la vulnera, ella se siente vulnerada. Hablo por ti Mayela porque sé que no lo quieres decir, lo tengo que plantear porque a mí personalmente me preocupa esto, ¿cómo se garantiza la integridad de alguien que está públicamente denunciando algo y no se siente protegida después de que salga esto de televisión? Bueno, sí ya estamos empezando con su familia el tema de las situaciones de restricción para poder que se sienta ella protegida y que se sepa obviamente cuál es la situación, obviamente que por lo que yo he escuchado y lo que más o menos me han manifestado también sus familiares es que siempre que ella trata de hablar o que hay audios o que hay algo viene un contraataque, vienen cosas fuertes y yo lo que tengo es pedirle... ¿es tu entrevista, mi hija? Sí, sí. Durante estos cuatro meses me han intervenido mi celular tres veces, todo mundo habla de sí, los audios y los audios, pero nadie se ha dado cuenta que se metieron con mi intimidad total y absolutamente y yo nunca he hablado mal de ellos públicamente hasta el día de hoy que estoy aquí sentada porque no puedo ver a mi hijo, porque no puedo hablar con él si no nunca lo hubiera hecho y esos audios fueron los que hicieron que se destrozara mi vida, ¿no? en el sentido de que de que hoy esté aquí y no pueda ver a mi hijo, ¿no? Entonces, eso es lo único que puedo decir, yo no he hecho nada malo, sí, mi carácter, murieron mis papás al mismo tiempo que estaba yo embarazada, después nació mi hijo, después han sido muchas cosas y sí he cambiado de carácter un poco a como era antes porque la vida te cambia cuando tus papás mueren y más cuando mueren juntos. ¿De qué murieron? Cada uno por una enfermedad diferente, pero se amaban tanto y yo vengo de esa educación, o sea, mis papás, mi papá me decía, nos decía, a ustedes los amo, los adoro, pero lo primero es su mamá, ¿no? Y mi papá amó tanto a mi mamá que él murió antes que ella y ella murió a la semana y yo en ese momento me enteré que estaba embarazada, ¿no? Entonces, claro que para mí han sido cambios fuertes de humor, han sido cambios de todo, yo desde que salí, desde que nació Apolo, le pedí a Luis Enrique que por favor me ayudara con un psicólogo, él siempre me dijo que no, que era mi bronca, que le pedí a mis hermanos que me ayuden y este... Entonces, ¿para qué tienes una pareja? Si no puede pagarte ni un psicólogo. No, y no un psicólogo, ¿qué tan cierto es que hace poco tuviste una emergencia médica y el señor no quería pagar la cuenta del hospital? Ah, pues sí, es súper cierto. Pues es cierto. Pero Mayela, ¿estás bien psicológicamente, Mayela? No, o sea, no estoy tranquila, no estoy bien, extraño muchísimo, 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 muchísimo a mi hijo y no se me hace justo lo que estoy viviendo, se me hace totalmente inhumano que simplemente no me contesten las llamadas, que no me... nunca pensé que fuera a ser así y lo está haciendo así. Es tu hijo, nació de tu vientre. Ahora, ellos pueden argumentar a la abogada que a lo mejor está desequilibrada mentalmente, Mayela, ¿tienes manera de comprobar que estás bien? Sí, estoy de la mano con mi psicólogo desde hace tres meses y él puede comprobar, él puede, lo que quiera, pueden hacer examen de sangre de lo que quieran, pueden hacer... ¿Y de drogas? Claro, de drogas, de alcohol, de lo que sea. Mayela, ahorita mencionaste algo que se me hace muy importante resaltar para la gente que está pasando por una misma situación en pareja y que creo que es importante poner el ojo ahí porque tú ahorita que hablabas de cuando pierdes a tus padres y tienes a Apolo y que hay un cambio de humor y que tal vez estás un poco más histérica citando tus palabras, perdón Mayela, ninguna histeria justifica que alguien te ponga la mano encima, ninguna histeria justifica que seas violentada, tú ni ninguna persona ni mujer ni nada, no tienes por qué tener ni comprarte esa culpa porque no es tu culpa. Sí, y lo que pasa con no contestarme las llamadas, con no dejarme en visto, en visto, en visto, en visto, con no darme su celular nuevo que tiene, con todo eso a mí me hace la mente que se me revuelva y estar pensando ahora qué hice, cómo está mi hijo, por qué me está pasando esto, por qué tal, entonces, él a eso no le importa a él, ¿no? A él no le importan ni mis sentimientos ni los de Apolo porque si no, pues, mi hijo estaría conmigo y él argumenta mucho que porque yo soy una loca histérica, igual dice Alejandra eso, como si ellos fueran los más cuerdos del mundo, Y ellos argumentan eso, que yo soy una loca histérica y por eso no me dejan ver a mi hijo, ¿no? Mayela, dijiste que no con toda la familia tienes problemas sino únicamente con dos miembros, estos dos miembros son Enrique y Alejandra? Sí. Ok. ¿Le tienes miedo a Enrique? A Luis Enrique, no. A Enrique. ¿A Enrique Guzmán? Sí. ¿No? No le tengo miedo, no le tengo nada, no tengo nada que decir con él, de él. ¿No te ha violentado? No. ¿Ni ha amenazado nunca? No, nada más me pidió que me callara y estoy callada, no he dicho nada de él, yo ya no pertenezco a esta familia. Esos son temas que se van a ver en el tema jurídico, Gustavo, porque sí hay temas que se van a ver. Yo reitero, yo no quiero que esta situación sea para todas las mujeres que nos ven en la situación que se encuentran vulnerables porque la verdad es de impotencia, es de tristeza ver cómo a veces nos falta ese tema para poder pelear lo que de verdad es justo y lo que por derecho tenemos la razón, porque hay mucha violencia de género. Suponiendo, porque ahorita llevo un mensaje por parte de tu pareja al ver que estás en televisión, que a raíz de esto te lleven a Apolo a tu casa. ¿Van a parar toda la intención de legalizar las condiciones de convivencia con Apolo o van a seguir? No, bueno, estamos tomando las decisiones en conjunto con la familia, pero lo más es que se sigan llevando a cabo. Yo quiero aclarar aquí un tema a tu auditorio es de que ella lo único que quiere es que haya de verdad ya un tema de cero violencia hacia su persona que le permita, o sea, no es que quiera al niño, ella quiere que le permitan ver al menor, pero que haya el compromiso de las fechas, de las horas. ¿Quién tendría la patria potestad entonces? Bueno, esa la tendría ella, pero bueno, sin embargo, sería un tema de que puedan llegar a un convenio ambas partes, pero yo le comento a Mayela y se lo comenté a sus familiares que reitero que gracias a ellos nos conocemos el tema de que yo considero que no va a ser como ella lo pretende que sea, entonces debe de confiar en este país en las leyes para poder llevar a cabo el tema de su hijo, porque lo más importante es... Mayela, quizá esa sea la última ocasión que puedes negociar de manera pública con Luis Enrique y mandarle un mensaje al padre de tu hijo. Aquí está la cámara 2. ¿Por qué no tratas por última vez a ver este señor? Luis Enrique, tú sabes que yo he tratado por todos los medios posibles de llegar a acuerdos contigo, acuerdos que te convienen a ti más que a mí con tal de poder estar con mi hijo y no has querido. Yo no quiero llegar al término legal, por eso es una denuncia pública, porque yo sé que los temas legales duran tiempo, duran años y yo no quiero que mi hijo pase por eso. Entonces, te pido de la manera más atenta, aunque estés muy enojado de que yo esté aquí ahorita en estos momentos sentada, que lleguemos a un acuerdo real para que yo pueda estar con mi hijo. La pizzería, el negocio que teníamos en común es tuyo si quieres, porque parece ser que es entre o la pizzería o mi hijo, es tuyo. Yo trabajo ahí todo el día, pero aunque esté con mi hijo, siempre yo lo llevaba conmigo. Ya no quiero trabajar ahí, porque parece ser que sí es así, ¿no? O sea, como ella trabaja todo el día, yo lo tengo todo el día. Él trabaja. Perdón. Él hace música y hace sus cosas y administra cosas, ¿no? ¿Quién pagaba los gastos de tu casa? Entre los dos. Ok. Pero bueno, yo lo único que quiero es ver a mi hijo, estar con mi hijo, si no lo quisiera, lo podemos hacer por parte de que alguno de mis hermanos pase por él, o sea, no tenemos que ver la cara, porque es evidente que no quiere verme, no me quieres ver, no me quieres contestar, nada, entonces, eso, nada más. No quiero llegar a términos realmente legales, porque tú sabes que no va a estar bien, que no va a ser duro y pues mejor llegar a un acuerdo. Pues ojalá, yo lo veo complicado, porque yo creo que no han dado el brazo a torcer él y creo que, hijo, me fue espantoso escuchar a Alejandra que nos van a decir es mi hijo, no Alejandra, no es tu hijo, tu hija es Frida Sofía, Apolo es hijo de ella, de Mayela, gracias Mayela por estar aquí. Les agradezco por todo. Gracias por el valor. Sé que no es fácil tomar una decisión de una mujer sola en contra de una familia como la Guzmán Pinal que tienen recursos, que tienen poder, que tienen conocidos, que tienen contactos, que tienen popularidad y que tienen lo más importante a tu hijo. La tomé básicamente por eso, porque no he podido hablar con mi hijo, no he podido nada y por eso estoy aquí nada más. Gracias por estar aquí. Gracias. Mariana Gutiérrez, gracias por siempre defender los casos justos. Tratamos de hacer lo que es construir. Les agradezco a ustedes y sí, por favor, nada más un mensaje a su foro de que sí hay leyes en este país y que por favor las mujeres pues traten de acudir a ellas y no se dejen. Sí, el día que yo me atreví un día a ir a hacer la denuncia, bueno, a ir al búnker se dice, a la hora que yo estaba así apuntando el nombre me arrepentí, pero atrás de mí había como 200 mujeres con miedo igual y también queriéndose arrepentir. Entonces ojalá, para mí esto es la valentía, el hecho de valentía más grande que he tenido porque sí es muy fuerte estar aquí y les pido también a las mujeres de mi edad, de 40 años, ya grandes, ya jóvenes, así que no tengan miedo y como dice la abogada, hay leyes que nos protegen. Gracias, Mayera. Acabamos de escuchar algo más que agregar, Mariana. No, nada más. Acabamos de escuchar un testimonio de una mujer que se quiere hacerla fuerte en la televisión, una mujer que está destrozada porque le quitaron lo más sagrado para ella a su hijo de dos años. Gracias, Mayera, por estar aquí. Gracias a ustedes.